docente y empieza a participar sindicalmente primero en una delegación sindical que existía en Ixtlán del Río y auspicia una expresión, un movimiento sindical de renovación y logra en un momento dado consolidar en la sección un modelo, un esquema de unidad que le da ventajas a los trabajadores, que le da ventajas a los maestros, se mejoran las condiciones laborales, se mejoran las condiciones salariales, se mejoran las condiciones profesionales de los trabajadores en Nayarit. La sección 20 adquiere una presencia social, política también, fundamental, importante y creo que ahí radica la aportación del liberato Montenegro a la lucha sindical de los maestros. Desde la unidad, desde la visión de la unidad sindical, construir fortalezas de carácter colectivo, de carácter gremial y de carácter individual para los trabajadores.